De ti De ti yo me enamore, no se ni como fue, yo no puedo negarlo Te vi y me deslumbraste con esos cachetitos y tus lindos ojitos Y también fue tu boquita, ese pelo bonito, los que me enamoraron Y luego esa cinturita, porque pa' mi no existe otra mujer más bonita Música De una cosa estoy seguro, y si quieres te juro que estoy enamorado Si estoy dormido te sueño, y no más pienso y pienso en tenerte a mi lado Ahora con esta canción, yo te quiero decir, que si quieres conmigo Música Yo a ti te quiero a la buena, y te voy a cumplir, quiero hacerte muy feliz Música Yo sé que tú también quieres, lo que yo estoy pensando Mejor vámonos juntando Música Música Música